En breve demostración de la aplicación, vemos que al inicio se muestra el calendario de grandes premios, tenemos el nombre de gran premio, el país donde se disputa, el circuito y indicamos en una etiqueta cuál es el siguiente gran premio, en este caso la de Canadá, el horario local, que sería la carrera. Y si, por ejemplo, me explican la última carrera disputada, que fue la de Monaco, pues tenemos los datos de los resultados de su carrera, un ganador que ha sido el Hamilton, me hizo la pole, la vuelta rápida ha sido de Gasly, me dio la vuelta a la carrera y el tiempo del vencedor y el resto de los participantes, si tuvieron una colisión o no pudieron terminar la carrera, también se me dio el motivo, empecé en su vestido y los puntos que se sumaron en esta carrera. Si vamos al campeonato de piloto, pues bueno, la clasificación, vamos a dejar el primer número, en este caso, pues, el primer número de publica. Las imágenes que tienen un enlace de Wikipedia, que nos sirve la API de Fórmula 1, que estamos empleando. Y si vamos al detalle del piloto, pues, tenemos listas estadísticas históricas, y en el segundo número, en el tercer número, en el segundo número, en la historia, pues, tenemos que tener 5 triplos, más de 3.000 puntos, han ganado 77 carreras, en el segundo número, 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 en el segundo número. en Mercedes, y tenemos un par de gráficas comparando su posición de salida con la posición que ha terminado en las seis carreras disputadas hasta el día de hoy, así como en su evolución de estos puntos. Y arriba a la derecha tenemos un desplegable con todas las temporadas de este piloto, vemos que si lo hicimos por la temporada 2010, vemos que en esa temporada nos quedó cuarto y las gráficas se actualizan con los cuatro de esa temporada en la que se actualizan. Aquí en la pantalla del campeonato constructor es un poco similar a la anterior, vemos la identificación de los constructores y si entramos en el detalle de uno, pues aquí lo que tenemos es una comparativa de estos dos pilotos, un poco comparando sus resultados a lo largo del año, vemos que ahí Bottas y Hamilton no han ido tan igualados hasta esta última carrera, que Bottas y Hamilton también. Y también tenemos los datos de lo que hemos cumplido en Mercedes va de primero, en la ronda 6, en 6 carreras, con 257 puntos ya. Y en la parte superior derecha tenemos que tener un spin similar al que teníamos en la pantalla de pilotos, que ahora tenemos que hacer clic sobre él, pues también tenemos todas las temporadas que han estado en la Fórmula 1 como equipo. Y si vamos por ejemplo a las unidades, vemos que los pilotos son muy por Rosberg y no que es un amateur y se actualizan las gráficas con los resultados de dicha temporada. Por último, el punto de mejora que queríamos añadir al principio del proyecto, ese comparador de estadísticas que demandaba algún usuario en alguna de las otras aplicaciones similares, pues vemos que si seleccionamos aquí entre dos pilotos, en este caso dos de los mejores de la historia, como Fernando Alonso y Jey con Senna, pues vemos que la aplicación es una consulta y al poco nos carga una comparativa de un gráfico de radar que nos permite un poco ver en varias disciplinas, bueno, varias valoraciones en que eran mejores uno o el otro, que tenemos que conseguir más puntos y folles, entonces Senna consiguió muchas más victorias y más folles bastante más a la hora de su carrera. En el caso de los constructores, por ejemplo, si seleccionamos entre Ferrari y McLaren, que también son uno de los más laureados de la historia, pues se lanza también una nueva consulta a la base de datos, que cuando recibamos los datos, pues también muestra una comparativa similar entre los dos equipos. Estas consultas de los equipos tardan un poco más que las de los pilotos, pero por tema del batting la respuesta no es igual de rápida. Y bueno, vemos el resultado que, aunque son bastante similares las gráficas, pues apreciamos que en cuestión de títulos Ferrari sí que ha tenido algo más de suerte. a pesar de no tener muchísimas más victorias. Y básicamente esto sería lo que podemos mostrar con la aplicación. Por último, ya llegando a las conclusiones del proyecto, creemos que en general se han cumplido los objetivos con el trabajo de fin de máster, que era obtener un producto funcional, un producto agradable para los usuarios, y realizado con las últimas tecnologías disponibles, con el desarrollo de aplicaciones Android. Y ya como conclusión de lo que ha sido el máster, bueno, para mí ha sido súper positivo, ya que yo cuando empecé casi no sabía programar, como quien dice. Y ya hace un año que estoy trabajando como Android Developer, y ha sido todo gracias por hacer mi esfuerzo, también a las enseñanzas, a las actividades durante este máster. Y aprovechar mi esfuerzo para agradecer a los profesores, que siempre ha sido muy cercano y muy profesional. Y aprovechar para saludar al jurado y espero que mi aplicación les guste. Gracias por ver el video.